Pues ahora les presentamos a dos compañeros, Mayra y Uciel, que van a bailar para nosotros la canción Media Naranja. ¡Bravo! ¿Cómo fue? Sin embargo te conquiste, tal vez mi boca rojo clave, igual que a las amigas grande, fue quien te trajo aquí, limpio más que agua de abril, si me di, lo que todo pide en mí, Pistando fuerte, tú, pico, tremendo y media naranja, yo me quiero sin cruzar para ver que esto no es un sueño, es de una mi otra. ¡Oh! 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 Mi baile, con todo el alma, baile, logre, que tu bailaras también. ¡Oh! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!